Hongos en las uñas de pies y manos si se pueden quitar para siempre. El medio de contagio idóneo para los hongos de las uñas es la humedad, que se incrementa por un exceso de sudoración o hiperhidrosis, o un mal secado de pies, entre otros. Esta patología también puede contraerse tras frecuentar zonas deportivas como piscinas, vestuarios o duchas públicas. Por ello, es fundamental utilizar chanclas en estos espacios para evitarlo en la medida de lo posible. A medida que la uña envejece, puede volverse frágil y secarse. Las grietas que aparecen en las uñas permiten el ingreso de hongos. Otros factores, como una menor circulación sanguínea a los pies y un sistema inmunitario debilitado, también pueden influir de gran forma. Remedios caseros para quitar los hongos de las uñas de pies y manos. Aunque aplicar remedios caseros tiene éxito, se debe tener mucho cuidado y ser supervisado por un médico especialista, porque podría complicar mucho más el problema. Lo primero es identificar de qué realmente se trata. ¿Cómo hacerlo? Percatarnos que las uñas deben tener un aspecto amarillento los primeros días. Presentarán engrosamiento, se tornan frágiles y se rompen fácilmente. Además, algunas presentarán un olor muy desagradable. Remedios caseros que curan hongos. El vinagre de manzana, el limón, el aceite de oliva y de orégano, el ajo y el aceite de ricino. Estos se utilizan untándolos en las partes afectadas para combatirlos y notar una mejoría de manera más rápida. Las uñas están compuestas por varias capas de piel, por lo que cualquier tratamiento debe ser tratado a profundidad. Número 1. Se deben hacer baños de agua tibia con bicarbonato tres veces al día durante un año. Se calienta un litro de agua y se le aplica una cucharada de bicarbonato. Número 2. Tinta de ajo. Es otro de los remedios caseros que combaten los hongos. Se trituran los ajos, se extrae el aceite y se le aplica al brillo para las uñas. Se debe aplicar todos los días una vez que se lave la parte afectada. El tiempo del tratamiento también es un año. Número 3. Un baño de inmersión con sal marina también brinda alivio y hasta puede sanar. Estos baños o lavados deben ser tres veces al día por un año mínimo. Consejos para prevenir los hongos de pies y manos. Cambiar los calcetines al menos una vez al día. El calzado diariamente. Evitar al máximo posibles rozaduras con cualquier tipo de zapato. No meter los pies en agua caliente con frecuencia o durante mucho tiempo cuando lo hagamos. Se maceran y además se facilita la penetración del hongo en la piel. Es muy importante que al realizar estos tratamientos seas muy constante y perseverante. Ya que este tema es muy delicado. Esperamos que estos consejos te sean de mucha gran ayuda. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. 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 Gracias.